Hola ruteros, buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches, según lo que lo veas, somos Ruta Apu, hoy te vamos a mostrar un lindo lugar de Imasita, Puerto Imasita, Ruta Apu para ti. Estamos muy felices ruteros, hoy va a ser nuestro primer día, nuestro primer viaje hacia la Catarata de Chinín. Usted sabe que la primera vez siempre es difícil, la primera vez, el comenzar es muy difícil. La primera vez en todo duele, amigo rutero, duele, pero después te va gustando. Así que esperemos que te guste el video para ti, con mucho amor, Ruta Apu, Chinín nos espera. Ruta Apu, Chinín, Ruta Apu, Chinín, Ruta Apu. A cinco minutos de Puerto Imasita se ubica el centro poblado Mesones Muro. Está intermedio entre la ruta que vamos a hacer. Catarata de Chinín nos espera, la poderosa preparada siempre para darte esa ruta que necesitas. Vamos a darle rutero. De Mesones Muro, son cuatro minutos hasta el desvío de la comunidad nativa de Chinín. Tomamos referencia a la carretera que va de Bagua a Nieva, a la provincia de Condor Canqui. Pero de Mesones Muro, recuérdalo, amigo rutero. Son solo cuatro minutos. Nuestro destino, Chinín, nos espera. Hola ruteros, llegamos a la comunidad de Chinín. Este es nuestro destino. De aquí arriba es una caminata pequeña. Antes de comenzar la caminata hacia la Catarata de Chinín, te quiero presentar a unos amigos de acá de la comunidad de Chinín. El amigo Franklin, su esposa y aquí sus más niños, que niño en Aguajun es Uchi, si no me equivoco, ¿verdad Franklin? Uchi. Y ya entonces acá, cuando vengas amigo rutero, te van a hacer una pequeña cobranza por la caminata hacia arriba. Porque ellos han hecho un trabajo y quiero que apoyes al turismo, apoyes a la gente que vive acá con un pequeño incentivo. Así que vamos a darle. ¡Gracias! Estamos ya con cuatro minutos. Cuatro a seis minutos caminando desde la comunidad y venía conversando aquí con Franklin. Le decía, cuando ellos se habían dado cuenta que ya era un potencial turístico esta catarata. Y me comentaba que él es casi, digamos, de las nuevas generaciones. Eso viene desde más antes ya, el de haber descubierto la catarata. Es un Apu más antiguo que ya no está vigente. A ver, Franklin, explícanos, ¿qué significa Apu para, en español o en castellano, como le decimos nosotros? Ah, nosotros Apu lo llamamos el líder, ¿no? El líder. El jefe que encarga todo. Y él, estamos en su mando de ellos sobre todo, ¿no? Apu, digamos, en otras palabras es el jefe. Jefe. Franklin, yo he escuchado, no sé si es mito, quiero que me aclares tú. Si es mito o qué es, me he escuchado que existían personas que tenían dos a tres mujeres. A ver, acláranos, Franklin, para Rutapu. Eso sí, ¿cómo se llama? Actualmente casi no, pero anteriormente sí ha existido. Sí ha existido. Se han tenido tres mujeres hasta cuatro. Hasta cuatro. Sí, actualmente. ¿Y cómo se les llama a la persona que tiene cuatro o cinco mujeres? No, igual, o sea, no tiene algo, o sea, no es nada, o sea, solamente que tiene esos cuatro mujeres. Ya, yo he escuchado que hay personas que llaman guaymaco. ¿Qué es un guaymaco? O sea, es una persona que actualmente tomaban ayahuasca. Ya. Y como se dan alucinación, como que soñaba que ese futuro, como... ¿Veía el futuro él? Sí, veía. ¿Con ayahuasca veía el futuro? Sí, veían su futuro. ¿Ya? O sea, va a eso utilizado. A eso lo llaman, a ese tipo de personas lo llaman guaymaco. ¿Guaymaco? Sí. A ese tipo de personas ya tenían futuro asegurado, lo que lo veían, ¿no? Entonces, a ese tipo de personas tenían como tres mujeres, o sea, la persona que no era eso, ya no podía tener más mujeres. Y ahora... Actualmente no, a esos no utilizamos y... Ahora ya... Era que no tiene. Miren, como les voy diciendo, la cultura guacún es muy amplia, no se dejen engañar, por eso aquí estamos con un natural para preguntar las cosas. Entonces, Franklin, quiero que lo saludes diciendo, Ruta Apu es el potencial turístico de Amazonas, sigan la página Ruta Apu, algo así, similar así, quiero que digas, pero en Aguajún, en tu lengua materna. Ruta Apu, no te olvides, somos Ruta Apu, en honor a ustedes. Las cámaras son tuyas, Franklin. En Aguajún. En Aguajún. ¡Vamos a darle! Por fin, amigos ruteros, amantes de la naturaleza y amantes de estos lugares tan lindos así, cataratas en su pleno potencial turístico, en su pleno forma natural. Después de caminar, como lo había dicho por acá mi amigo Franklin, ya por 30 a 35 minutos, estamos por fin en nuestro primer objetivo que era grabar esta ruta, ruta a la catarata de Chinín. No importa, amigos, si hemos sudado, no importa si hemos tropezado, nos hemos caído, lo que importa es que ya estamos en nuestro primer destino para disfrutar. Ruta Apu, te da a conocer el contenido de Amazonas y de la naturaleza. Amigo Franklin, yo quiero preguntarte algo. Mira, amigo, cuando yo siempre he venido antes y yo he notado que si bien no hay un guía turístico que sea mayor de edad, que nos acompañe, pero siempre nos acompañan los suchis, los niños. ¿Por qué es eso? ¿Ustedes lo ordenan que se vaya a acompañarnos? ¿Ustedes le dicen vayan ahí, acompañen como guías? ¿O por qué se da eso? Yo quiero que me saques esa duda. Lo que pasa es que a veces, sobre todo por falta de coordinación, los niños un descuido se van. O sea, no es que nosotros ordenamos. A veces, la encargada de la cobranza del ingreso, entonces, o sea, a veces lo manda a un muchacho como una guía, pero siempre dando su incentivo. Pero en cambio, a veces, como te digo, un descuido viene una cantidad de muchachos, pero esto estamos ya, ya estamos corriendo con el Apu para que haya orden. Claro. No es que nos incomode, no es que nada, al turista, al que viene, no, mucho mejor, porque hacemos tomas con todos ellos, sino que queríamos saber, a veces decimos que a Palo lo mandan ellos por el tema de que ganen su incentivo como guía, o quién le da el incentivo. Ya aclaraste que a ustedes le dan su incentivo. Muy bien. ¿Qué tal te parece? Tú que eres neto de la comunidad, ¿qué tal te parece este lugar? Es muy bonito, ¿no? Es muy hermoso y además, ahorita que la gente viene a visitar también, es, prácticamente ya, es bonito, ¿no? Es un bonito lugar y el Ayota, por mi padre, también es la catarata más bonita que tenemos acá en la comunidad nativa de China. ¡Ay, ay, ay! La catarata, ¿oyeron bien, amigos ruteros? La catarata más bonita, más linda se encuentra aquí en Chinín. Amigos, no hemos llegado hasta acá, ¿sí o no? Para quedarse sentados mirando, ¿no? ¡Vamos al Chapuzón! Amigos, no hemos llegado hasta acá. 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 Estamos de vuelta ya de la catarata, acá la comunidad, para terminar este Franklin, tenía una inquietud, quería preguntarte por qué se debe el nombre de la comunidad Chinín. ¿Cómo se llama? El nombre de la comunidad Chinín que recibe es porque a esta catarata de Chinín hay un pajarito que tiene color de pecho blanco y para atrás negra. A ese pajarito se llama, en abajo lo llamamos Chinín, por ese motivo que lo han puesto a nombre de, como se llama, a esa comunidad Chinín. Igualmente, catarata también lo recibe a nombre de Chinín. Entonces, más claro amigos, imposible, el nombre de la catarata y el nombre de la comunidad se le atribuye a un pajarito de color pechito blanco y negro, ¿no? Negro. Que se llama Chinín en Aguajun. Así que ese es un dato curioso para ti amigo rutero, cuando vengas a visitar a Chinín. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.